Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a porfía como tú no hay otra igual ¡Olé! 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 ¡Olé Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía con fe, con un olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día. Te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura. Eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver a cantarle a la mía y con fe por uno olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver a cantarle a la mía y con fe por uno olé. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Dios te salve María, del rocío señora, luna, sol, norte y guía, y pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tú no hay otra igual. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! A Rocío yo quiero volver A cantarle a la misma y con fe Por uno olé Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver A cantarle a la misma y con fe Por uno olé Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé A Rocío yo quiero rompí, a cantarle a la mía y con fe, por uno olé En mi Juvledal de Santiago, en mi Juvledal de Santiago Esa es mi esposa, con fe, por uno oé A Rocío yo quiero volver, a intentar darle a la mía y con fe, por uno oé No me olvidaré, a me olvidaré, a cantarle a mi Dios te salve María, del Rocío Señora, Luna, Sol, Norte y Guía, y Pastora Celestia. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tú no hay otra igual. ¡Olé! 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 Al Rocío yo quiero volver a cantarle a la vida y con fe por uno. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la mía con fe, por un olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía con fe, por un olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía con fe, por un olé. Al rocío yo quiero volver, a cantarle a la mía con fe, por un olé, 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 olé.